Estamos de regreso, hemos invitado a platicar a Mauricio Trejo Pureco, quien fue alcalde de San Miguel Allende en la administración anterior, la 2012-2015. Mauricio, un gusto tenerte aquí. Al contrario. Hace rato que no nos veíamos, pero bueno, San Miguel Allende en el tema administración municipal vuelve a ser noticia y quisimos tener tu punto de vista también de lo que está pasando ahí. El alcalde Ricardo Villarreal anuncia que investigó tu administración o lo investigó más bien el órgano superior de fiscalización del Estado, de la Auditoría Superior, ¿cómo viste todos estos señalamientos sobre... Se habla de un monto de 80 millones de pesos que se juntan todos ahí en diversos aspectos y me llama la atención una cosa, ¿por qué es el alcalde el que lo da a conocer? ¿Por qué no es el órgano de fiscalización? Mira, antes que nada, gracias por la invitación y un gusto estar aquí. Ya teníamos prácticamente un año, año y medio que no habíamos estado... Pues es que te vas a hacer grilla subterránea y no lo andas... No, la verdad es que hay que darle oportunidad al alcalde que entra, de que no sienta sombras, hay que darle oportunidad al alcalde que entra, de que cómodamente él pueda, sin fuerzas naturales que estén distrayendo grupos de opinión, pues que pueda empezar a hacer su administración y a ponerle su propio sello a la administración. Yo me ausenté un año, no de San Miguel de Allende, ahí vivo y están mis hijas, pero me ausenté un año de lo que es la grilla, ¿no? Porque, insisto, después de tres años, descanso y... Se sabe que anduviste en tu partido político, tocando puertas, como acostumbran los políticos, pero es otra cosa, ¿no? Sí, no, yo en lo personal no toco puertas, yo soy de amigos, no nada más en mi partido, sino también en los demás partidos, en el PAN, en el PRD, en Morena, pero aquí regresa uno a la grilla porque lo regresan a uno a la grilla. No te dejamos. Y de manera irresponsable, ¿no? Entonces, que es lo que hoy nos trae aquí a esta entrevista contigo y que, pues, podemos aclarar todos los puntos y dejar claro, pues, los puntos y las motivaciones de Ricardo Villarreal para hacer señalamientos de que en la administración... Rápidamente, el mismo día que él dio a conocer esto, tú saliste a hablar a la prensa. Así es. Él habla de aviadores y habla de cuatro personas que eran aviadores en la administración. Es de eso que tienes que decir. De entrada, cuando un alcalde acusa a un exalcalde de cuatro aviadores en una plantilla laboral de más de 1.300 personas que elaboran en la alcaldía de San Miguel de Allende, bueno, pues, de entrada, el número es increíble y sería la administración que menos aviadores, en el caso de que existieran, pudiera tener. Tenemos administraciones donde han estado los grupos de Ricardo Villarreal, donde los aviadores sobrepasaban los 200 o los 300 y puro miembro activo de algún partido para que ellos lo pudieran controlar vía controlándole la chamba. En este caso, él señaló que en mi administración había cuatro aviadores, lo cual, bueno, pues, totalmente falso. De esas cuatro personas, una argumenta que trabajaba en un establecimiento mío y que al mismo tiempo, y que cobraba en presidencia municipal. Cuando él dio la conferencia de prensa, dijo que este pelado trabajaba en una empresa, grupo empresarial, y que era parte de mi equipo laboral en esa empresa y que cobraba en presidencia. Ni siquiera tienen los nombres correctos. Mi empresa, la que maneja los hoteles familiares, los restaurantes familiares y dos bares y unos lounge que tenemos en San Miguel de Allende y en Cancún, Quintana Roo, es la empresa COET. Entonces, desde ahí está totalmente disvariada. ¿Errores de la auditoría o tergiversación de Ricardo? No, 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 errores de él, errores de él totalmente. Si van a ligar, que los liguen bien, ¿no? ¿A ti te notificó la Auditoría Superior el resultado de esta investigación? No, lo que pasa es que no es del órgano de fiscalización. Sí quiero dejar bien claro lo que Ricardo Villarreal, el alcalde actual, malo por cierto, dejó muy claro, es que es una auditoría practicada por ellos. Yo ya tengo los documentos... ¿Por el propio municipio? Por el propio municipio. No, esto no es tema de la auditoría realizada por el órgano de fiscalización y su documento ya final del dictamen de resultados. Y las otras tres personas que comenta como aviadores, dos de ellas efectivamente, sobre todo Claudia Barragán, trabajaban conmigo desde hace años en mis empresas, se fueron a Presidencia Municipal a trabajar conmigo, porque son mi gente de confianza, gente que utilizo para tomar decisiones. Totalmente, mi gente de confianza estaba conmigo. A ver, cualquier auditoría te pide antes que nada aclarar, te da la posibilidad de sustentar, te dicen, a ver, observamos esto, ¿qué tiene usted que decirme? ¿Este fue el caso? En ningún motivo, en ningún momento fue el caso, al contrario, todo lo que hicieron, lo que hicieron hacer, escondidos, amedrentando gente, y por eso tienen los resultados tan fallidos de los puntos que expresaron y que hicieron públicos, de los cuales se trataban las denuncias que ellos habían presentado. ¿Qué es pirotecnia política lo que está ocurriendo? Hablan de empresas que contrataste y que aparentemente no dieron los servicios. Ajá, eso es muy importante, mira, el alcalde Ricardo Villarreal se caracteriza, bueno, pues no nomás es el rey del moche, señalado ahí por varios medios nacionales, sino se caracteriza también por mentir muchas veces. Entonces, aquí señala empresas que argumentan que son fantasmas y que nunca hicieron el trabajo por el cual se les pagó. Una empresa fantasma es aquella que no tiene un registro, que no tiene un RFC ante Hacienda y, por lo tanto, no pudieron haber sido contratadas por presidencia municipal. Aquí viene la auditoría que presentó el órgano de fiscalización. ¿Mezcló dos cosas entonces? Donde no la mezcló es donde comete sus errores. La auditoría hecha por el órgano de fiscalización, ahí hay empresas, esas mismas empresas las observa el órgano de fiscalización, las audita el órgano de fiscalización, genera sus observaciones y en el 90% de lo revisado en esas empresas están solventados todos los temas. Incluso, Ricardo Villarreal dice que hay una empresa de nombre de Josa, que es una empresa pirata. ¿Cómo puede ser pirata? Si incluso existe una factura donde el Congreso del Estado adquirió una luminaria en esa empresa, donde el mismo órgano de fiscalización visitó esa empresa y compró una luminaria. Y existen las facturas. Toda empresa nombrada, revisada y observada por el órgano de fiscalización, por ende, no es una empresa fantasma. Es una empresa que ya se checó que existe. Y bueno, nosotros preocupados no estamos. ¿Por qué? Porque yo no estoy aquí para una defensa personal. No hay elemento alguno que diga, Mauricio Trejo, tienes que defenderte. Antes de que entres al tema del análisis político de la situación. ¿Esta cuenta es mía? Es tuya. Muchas gracias. Una otra cosa que me parece importante. Él dice que también contrataste publicidad en el canal de televisión, que es de tu familia, y que no existen testigos de que esa publicidad haya pasado, como si fuera una especie de, no sé, de fraude. Todos los elementos que marcó el alcalde Villarreal, todos son falsos. Todos. La compañía que dice que se contrató para publicidad, como se contrataron muchas otras, y que la publicidad que se hizo en San Miguel de Allende del 2012 al 2015, fue de las más efectivas de muchos de los municipios del país, que incluso nos llevó a ser la ciudad número uno del mundo. Esa empresa hizo un gran trabajo. Esa empresa es una empresa observada por el órgano de fiscalización, donde le observa uno de los señalamientos que dice Ricardo Villarreal, que esa empresa era una empresa donde el que fue director de la juventud era parte de ella. Aquí, este es un documento oficial, donde, en efecto, el órgano de fiscalización observa a Alan Rafael Romo Goff, que es señalado por Villarreal, por tráfico de influencias, por haber pertenecido a esta empresa, y pertenecer también a la administración municipal. Aquí, tú lo puedes ver como el órgano de fiscalización, en su valoración, y lo estás leyendo de un documento oficial. Parte de la auditoría. Dice, El ente fiscalizado proporciona la escritura número 4224, expedida el 10 de octubre del 2012, por el notario público fulano de San Miguel de Allende, Guanajuato, donde revoca y deja sin valor ni efecto legal alguno a Alan Rafael Romo Goff, de su carácter de apoderado de Gal y poder general para pleitos y cobranzas, de actos de administración y riguroso dominio de la empresa Grupo Empresarial. Es importante señalar que la Dirección General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías de la Secretaría de Gobierno del Estado no encontró dentro de los registros la escritura pública en cuestión, según respuesta de confirmación realizada. Pero aquí tienes ya una valoración del órgano de fiscalización, donde ya está solventada, observación se considera solventada, por el órgano de fiscalización. Acá también, si estamos hablando de que el órgano de fiscalización revisó esta empresa, la nombra a esta empresa, está solventando los señalamientos indebidos de Alan Romo Goff, como tráfico de influencias, solventada, quiere decir que tiene conocimiento de la existencia de esta empresa, la auditó. Dentro de su auditoría, solo observa... La auditó como proveedora del gobierno municipal. Es perfecto. Como empresa privada, no la puede auditar el órgano. No, la revisa, el órgano de fiscalización revisa todos los contratos del municipio, antes de meterse en materia. ¿Por qué te voy a revisar a ti los zapatos si antes no he visto que legalmente los tienes puestos? Entonces, el órgano de fiscalización ante esta empresa, Grupo Empresa Leal, que señalan que es la empresa de publicidad que no tiene comprobables, no observó ninguna, ningún mal manejo en lo que concierne al pago de publicidad con el trabajo que la misma empresa realizó. Tú estás viendo el documento oficial donde únicamente trae el nombre de Rafael Kromogov donde dice solventada. La única observación que hizo entonces, si el alcalde de Villarreal está poniendo las denuncias penales, qué bueno que ponga, que ponga muchas porque... ¿Anunció qué? ¿Cuántas denuncias penales? En esta puso nueve, pero de esas nueve realmente, pues cuatro son de lo que alega aviadores y las hacen individual. Alega que va a poner otras catorce. La vez que puede poner veinte, treinta, cincuenta. Esto es un acto totalmente político y lo está haciendo pues porque San Miguel de Allende desgraciadamente está perdiendo el rumbo. Hoy tenemos un San Miguel de Allende... ¿Por qué en este momento este lanzamiento de una ofensiva contra tu administración? Había pasó un año y medio. Así es. Cualquier revisión pudo haberse llevado en otro tiempo. ¿Cuál es el pulso político de San Miguel en este momento? Mira, yo creo que lo sacó en este momento para generar una cortina de humo para eliminar lo que él piensa que son contrincantes políticos para él en el 2018 lo cual es una visión... ¿Por qué se piensa reelegir? Él quiere reelegirse y se le está yendo San Miguel de las manos. Hoy San Miguel de Allende tiene los índices de delincuencia más altos en su historia. Hoy San Miguel de Allende homicidios por cada 100 mil habitantes está ocupando los primeros lugares no nomás del Estado sino del centro de la República. Hoy San Miguel de Allende hay muchas quejas de obra pública desordenada. Hoy en San Miguel de Allende puedes observar graffiti, puedes observar una ciudad sucia en algunas partes. Entonces, hay un malestar grande de la ciudadanía. Robos también en que en domicilios y a transeúl nos comentan. Yo no entro mucho en detalle porque a mí me gusta promover a San Miguel de Allende pero comento esto porque es la única justificación que encuentro que Villarreal en estos momentos haga estos shows de denuncias penales que ya traen un año tardío porque lo que denunció él de empresas fantasma que no son fantasmas ya son revisiones a las mismas a las actividades que tuvo esas empresas con presidencia municipal en 2013, 2014 y están incluso observadas unas con algunas cuestiones administrativas otras con algunas cuestiones civiles una con un carácter penal y otras sin observación alguna todas solventadas. Entonces, el mismo órgano de fiscalización ha avalado la existencia de esas empresas ha avalado la contratación de las mismas ha avalado el procedimiento por el cual se contrataron entonces si el office las menciona en sus documentos oficiales entonces no existen fantasmas. ¿Qué vas a hacer con respecto a esto? O sea, ante una ofensiva que bueno, viene por el lado jurídico aunque sea como tú dices con volación y por el lado político y que te vuelve a traer a ti a la política de San Miguel a ti que no te gusta lesionar la imagen de San Miguel ¿se va a convertir esto en una batalla? ¿Qué va a pasar? Mira, yo la verdad pienso por el bien de San Miguel de Allende mantener la cabeza fría entender que los ataques de Ricardo Villarreal seguirán una y otra vez mientras más siga perdiendo el control de San Miguel él va a querer generar culpables desde el día uno todo lo que pasa en San Miguel es culpa de un servidor si machucan un perro fue trejo si amanece nublado fue trejo entonces lo que él ya debe de hacer realmente es ponerse a trabajar en materia de seguridad ponerse a trabajar en materia de obra pública ordenada ponerse a trabajar en materia de imagen que se está perdiendo y olvidarse de las broncas personales que siga poniendo las denuncias pero que que no haga encono en la ciudadanía hoy innegablemente hay un grupo empresarial que trabajamos juntos durante tres años que impulsamos a San Miguel de Allende a niveles nunca antes vistos en lo económico en cuestión de imagen en lo turístico y sobre todo también en las relaciones con gobierno del estado esos empresarios que siguen apostándole a San Miguel de Allende claro que se sienten incómodos cuando hay un encono entre un servidor como exalcalde y el alcalde Villarreal también hay empresarios alrededor del alcalde Villarreal que se sienten incómodos en este encono y cuando lo que rodea a alcaldes y exalcaldes se siente incómodo porque hay una confrontación directa entre dos personas las cosas no fluyen bien en la sociedad tampoco fluyen bien en materia de inversión empieza uno a generar muchas dudas de si es el momento de entrarle bien a San Miguel de Allende o no y socialmente sobre todo en eventos sociales se respira se respira incomodidad esto el alcalde también es obligado a generar un ambiente propicio para que todo marche bien bastantes problemas tenemos hoy con todos los sanmiguelenses que están siendo deportados porque está siendo un problema ya marcado y grave en San Miguel de Allende están deportando muchos sanmiguelenses a raíz de las políticas que tienen que ver con migración con migrantes documentados parcialmente o indocumentados de regresarlos hoy San Miguel de Allende tenía la clara oportunidad de seguir generando fuentes de empleo a través del parque industrial que fue un proyecto del gobernador Márquez con un servidor y hoy está detenido ¿por qué? por la incertidumbre que genera las políticas de Trump entonces vienen más sanmiguelenses deportados que van a demandar fuentes de empleo más las que se necesitan crear cada año entonces el papel de San Miguel de Allende no es lo más positivo ahorita la inseguridad ha impactado en el turismo ¿tú sientes? mira afortunadamente y una felicitación a todos los que tienen que ver con el turismo de bodas han hecho un trabajo magnífico que cuando yo me fui en el 2015 ya teníamos casi agendado todo 2016 y todo 2017 entonces hoy las bodas es lo que mantiene el grosso de la economía turística el turismo de bodas y todo lo que lo que genera alrededor banquetes renta de mobiliario músicos callejoneadas etcétera yo opino que hoy el turismo en San Miguel de Allende está teniendo y marcando una baja importante una bueno pues ha habido un sinnúmero de obra pública sin control incluso en las épocas de puentes donde es pecado mortal tú tener una obra en ejecución o abierta o no limpia durante los puentes o los periodos vacacionales estuvimos en San Miguel y nos encontramos con varias calles cerradas porque están poniendo fibra óptica en sábado y en domingo así no nada más fibra óptica si el gobierno del estado y el gobierno federal apoyaron muy bien a San Miguel de Allende yo dejé fuimos yo creo que la administración que mayor porcentaje de proyectos ejecutivos dejó para que los que vinieran pudieran ejercerla déjame pero mucha obra y desordenada lo único que causa es molestia déjame concluir esta entrevista porque ya estamos sobre el tiempo Mauricio preguntando ¿te piensas regresar a la política? ¿te quedaron ganas después de tu administración y de lo que ves ahora como consecuencias de esto? la verdad es que o no te has ido de la política yo creo que nunca te vas de la política ganas de seguir participando siempre las he tenido las tengo y las seguiré teniendo yo creo que Mauricio Trejo no tiene que ver si le gustó la política o no a mí siempre me ha gustado ser partícipe de algo yo administré San Miguel de Allende lo mejor que pude estos tres años con todo y las aseveraciones de Ricardo Villarreal fue una de las administraciones más transparentes que hay incluso el órgano de fiscalización el primer proyecto que entregó al Congreso el Estado no había ningún señalamiento en contra de Mauricio Trejo le regresaron ese documento no sé no sé para qué a lo mejor quieren hacerlo político no sé todavía lo veremos pero yo sigo en San Miguel seguiré trabajando ahí estoy y bueno lo que yo pueda hacer para que San Miguel no se deteriore lo estoy haciendo pero desde mi trinchera que si voy a volver a participar bueno yo creo que espero me queden muchos años de vida y seguramente sí pero antes de eso hay otros temas que no tiene por qué alarmarse el alcalde de que te lo vayas a presentar en las elecciones de 2017 no díganle a Ricardo Villarreal que esté tranquilo no 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 que no se asuste pero que sí trabaje y que retome lo que está perdiendo el pueblo que es seguridad limpieza y buena imagen y hoy sufríe un accidente el secretario de turismo Fernando Olivera que sé que es buen amigo tuyo hicieron muchas cosas juntos en el periodo que les tocó coincidir pero parece que por fortuna no pasó a mayor así es afortunadamente un abrazo iba para San Miguel para San Miguel hoy estuvo el gober ahí en San Miguel de Allende al cual le mando un gran abrazo al gober a Fernando Olivera trabajé de maravilla con ellos hicimos muchas cosas juntos y son personas que no nada más les reconozco su chamba sino que aprecio aprecio bien y bueno sé que hay muchas cosas por mejorar pero en lo que yo trabajé con el gobernador Miguel Márquez Márquez no tengo más que magníficos y los mejores recuerdos y con Fernando Olivera no se diga tampoco con el secretario de salud de educación en fin la cosa está en paz con excepción de estaremos atentos a cómo evoluciona esto del alcalde si se va a tribunales pues ahí habrá oportunidad ojalá y se vaya a tribunales porque ahí es un un ente neutral donde todos los funcionarios públicos pueden aclarar todas las acusaciones e imputaciones que les hagan Mauricio muchas gracias por atender esta invitación muy rápido y déjenme ir a una pausa porque estamos sobre las 3 de la tarde y vamos a hacer un enlace solamente ya